Este es un breve informativo de Noticias 12. Tránsito Nacional contabiliza 798 colisiones, 14 fallecidos y 54 lesionados en la última semana. Destituyen a Concejal Conservador por ausentarse de sus funciones. El sector productivo espera que el período canicular no les ocasione afectaciones en sus cultivos y siembras. El Ministerio de Educación inaugurará la rehabilitación de cinco escuelas y 10 nuevos centros escolares valorados en más de 104 millones de Córdobas. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.